Usted ha comentado en varias ocasiones que no quiere emitir como algunos puntos de vista sobre su partido, pero yo quisiera preguntarle como militante, ¿cuál sería su opinión en torno a estos señalamientos que hizo este fin de semana la senadora Malú Micher, junto con otros actores políticos, que hacen un llamado al presidente del partido, Mario Delgado, exigiendo piso parejo para los aspirantes a contender en la elección del 2024? La senadora señaló que se han desplegado acciones de promoción personal que, de acuerdo a su punto de vista, atentan contra la equidad del proceso y que incluso podrían ser ilegales. ¿Cuál sería su opinión en este sentido, presidente? Bueno, yo creo que en todos los partidos y en el partido que yo fundé con muchos mexicanos, mujeres y hombres que fundamos, Morena, se tiene que buscar la democracia siempre, siempre, más si se viene de una lucha opositora, una lucha por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia porque me desempeño y es para mí un orgullo como presidente de México y represento a todo el pueblo, pero creo que debe de hacerse valer la democracia, no sólo como sistema político, sino como forma de vida. La democracia es, como sabemos, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, pero también es un principio básico, tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en la escuela, tiene que haber democracia con nuestros amigos, tiene que haber democracia democracia en los sindicatos, democracia como forma de vida, es como la honestidad, son principios básicos, fundamentales, la justicia, la igualdad, la libertad. Bueno, entonces yo creo que en el caso de Morena como en el de otros partidos se debe de cuidar que haya democracia, mi opinión en el caso de Morena es de que hay mucho pueblo democracia, mi opinión en el caso de Morena como en el caso de Morena, la gente está en México muy avanzada, no hay analfabetismo político, México está en la vanguardia entre los países del mundo, los países del mundo, los países del mundo, en cuanto a conciencia política de su pueblo, estos son los pueblos más avanzados, con más conciencia política, estamos en la vanguardia, de su pueblo. Es un pueblo ejemplar. Entonces, quienes apuestan a las trampas, les va mal. Entonces, ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona. ¿Hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes? Sí, desde luego, empezando porque ya no hay dedazo. Bueno, fíjense el cambio tan importante, el presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta predilecta o predilecto, quién va a decidir del pueblo y no hay que tenerle miedo al pueblo. Y no estar pensando, y eso es una recomendación, un consejo, de que van a funcionar las estrategias de siempre, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya esto cambió, ya no es… A ver, el peinado, cómo te vas a engominarlo, cuánto moco de gorila te vas a poner y cómo vas a comportarte, ¿se acuerdan cómo era antes que los ponían a reírse? Así. Y ayer hablábamos de eso, hasta nos pasaba a nosotros. De repente, cuando se venía una campaña, yo recomendaba, vayan a ver a la gente, entreguenle un volante, pónganse sus tenis, su sombrero, su morral y sus volantes y vayan casa por casa. Soy fulano de tal y aspiro a esto y hay que cambiar este régimen corrupto y aquí te dejo este volante y a la otra casa, y a la otra casa. Y me acuerdo que les decía yo, 150, 200 casas diarias. Pero no, como se puso de moda lo del internet, todo era por aire, todo era lo mediático. Entonces, vendían paquetes de publicidad. Y sí, de repente yo… había alguien que quería ser candidato en Chihuahua y compraba un paquete de esos y me preguntaban por él en Yucatán, del mismo movimiento, porque estaba en las redes, el mismo movimiento, llegaba a la elección, 5 por ciento. O sea, porque no es nada más las redes. Hay que tener comunicación con la gente y respetar al pueblo. Por ejemplo, yo cuando empecé como opositor nos tenían bloqueados y además era muy difícil, porque en Tabasco no había tradición democrática. En otros estados ya habían participado opositores. En Tabasco dominaba un partido durante mucho tiempo. y cuando salí de candidato a gobernador la primera vez en el 88, pues no había antecedentes y hasta se pensaba de que era ilegal. Bueno, le agradezco mucho a un señor, Jesús Sibías, ahorita, hablé de él, que tenía un programa de radio, todavía existe, telereportaje, lo tienen los hijos, porque me daba entrevistas, me dio una o dos entrevistas y con eso, pues como era un programa muy escuchado, pues la gente entendía que era legal que yo fuese opositor, que yo fuese candidato opositor, porque no había esas manifestaciones opositoras, era un solo partido. Y sí había cierto temor, pues a que nos agredieran en los pueblos. No era para que la gente se sumara, sino para que se considerara que era un asunto permitido, legal. Porque acuérdense cómo era antes. Las leyes se respetaban en la forma, pero se violaban en el fondo. La Constitución decía una cosa y se hacía otra. Esa simulación la heredamos del porfiriato, ni la revolución pudo con esa simulación. Entonces, llegábamos a los pueblos y, de todas maneras, pues había temor y amenazas. Y nos reuníamos con cinco, con diez, con quince, y a veces todo el día. Me habían prestado un carro, iba yo con un compañero, Chuy Falcón, y yo era el candidato, un solo carro. Y atrás, también nos ayudaba, venían como tres o cuatro de lo que la Policía Federal, ¿cómo se llamaba? El CISEN. El CISEN, no se llamaba de otra manera. Sí, sí, gobernación, la Policía de Seguridad del municipio, hasta nos ayudaba porque parecía que era una caravana. Y no, éramos nada más nosotros. Hay fotógrafos, pero para tomarnos fotos de espionaje. De ahí se acercaba la gente y cinco, diez, quince, veinte y todo. Entonces, pensábamos. Después se levantó el movimiento, porque así es esto, la perseverancia. Llegábamos a los pueblos, me acuerdo, Pino Suárez en Junuta, llegué una vez, uno. Ahí debe de estar todavía nuestro compañero, ya veterano como yo. Bueno, volví a ir, él mismo, y así. Sí, era muy difícil, igual en la zona de la Chontalpa, lo mismo, uno, dos, tres. Había un compañero, Galileo, ya falleció, Galileo ya grande, y a él le tocó todo el proceso de cuando nadie quería ser candidato, porque había miedo. Nos costaba el que aceptaran ser candidato. Cuando empezamos, una vez me escribió porque era muy ingenioso, me mandaba cartas de ahí, de Junuta. Dice, ¿se acuerda, licenciado, cuando empezamos, que nadie quería ser candidato? Ahora hasta se pelean, como ya les salió carne al hueso. Pero ¿qué hacíamos?, ¿qué hacía? Con mis volantes me ponía en la parada, en Villahermosa, en el camión de los urbanos, y le pedía yo permiso al chofer y me dejaba. Y ahí que venía la gente sentada en el camión, hablaba rápido, que había que cambiar, que teníamos que lograr la justicia y acabar con la corrupción. Y ya entregaba yo el volante y me bajaba por la puerta de atrás, ¿se acuerdan de los camiones que tenían? Y de nuevo. Y de nuevo. Otro, pues así, como 400 o 500, hablaba yo en un día, para sacarle provecho. Y sí, visitar las comunidades, pero también esto otro. Eso es lo que se tiene que hacer ahora, no tanto de esa manera, ya hay otras formas. Y que tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Es que es muy interesante este tema, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. Me da esa oportunidad de hablar de esto, no va a haber señal, la señal la va a dar la gente. Y es muy sencillo, en el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve de que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza a la gente, eso tiene un efecto de boomerang. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable. Pues no, ya esto cambió, hay fraudes que se han cometido últimamente, no les han alcanzado, no les han servido. No puedo yo hablar de casos específicos, pero la gente está muy consciente, mucho, muy consciente. Y lo mismo, darle toda la confianza a los ciudadanos. Hay la democracia indígena de Oaxaca, que también es interesantísima. En Oaxaca, para elegir a las autoridades de usos y costumbres, pues nadie hace campaña. Es más, el que hace campaña no sale, es mal visto. Si no es una asamblea y la gente dice, a ti te toca dar servicio, o si el que tiene que dar servicio esté en Nueva York o esté en Los Ángeles, tiene que ir a dar servicio, y no cobran. Es una democracia comunitaria casi perfecta. Entonces, es la gente la que decide tener confianza en el pueblo y esperar a que la gente vote cuando le pregunten. ¿Conoces a Juan Fernández, a Francisca Domínguez? Entonces, sí, no. ¿Qué opinión tienes de ella o de él, buena, mala? ¿Consideras que es honesto, que es honesta? Sí, no. ¿Tienes cercanía con el pueblo? Sí, no. ¿Te gustaría que fuese la candidata de tal partido o el candidato de tal partido? Sí, no. Si sale de candidato, ¿votarías por ella, votarías por él? Sí, no. Y ahí está. No falla. Si se hace bien la encuesta, no falla. Bueno, ahora, si lo que se quiere es ser candidato, haya sido como haya sido, o ser gobernador o presidente, haya sido como haya sido, pues entonces fraude, ¿no? Pero no. Y también lo otro. No salí yo, no hay democracia. Si salgo yo, sí hay democracia. Y los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales, y que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. y ayer hablábamos eso. Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo. no le tiene amor al pueblo no le tiene amor al pueblo no le tiene amor al pueblo